Continuamos en Sábado Extraordinario ¿Quién está aquí? Y por supuesto, su club de fans oficial Los Mayoristas Bienvenidos, Mayor Clásico Bueno, ya llegamos a 8 años 8 años de carrera Cuéntanos de eso Bueno, casi 8, no realmente 8, casi 8 6, 7, por ahí brincando al 8 Me siento orgulloso por el calor que el público siempre me ha dado En el transcurso de estos años Y nada, he sido un trabajador Todo el mundo ha visto mi progreso Ha visto desde cuando yo vine Mi primera vez que empecé con Jevito y Chucky Hasta ahora que estamos aquí Comprendí Iguchi, como debe de ser ¿Qué cosas ha mantenido siendo el Mayor? ¿Y cuáles ha dejado de hacer En el transcurso de los años? Las primeras porque te funcionan Y otras porque ya no están acorde con los tiempos Bueno, yo he dejado ya Siempre que yo venía a los programas Venía en falda Venía con blusa Con Brasile Hasta con Panty Yo llegué a venir una vez Con una blusa de tu hermana Con una blusa de mi hermana Sí, saludo para ella Hasta Samurai Pero ya yo entiendo que debo de bajarle Porque gracias a Dios ya yo me he posicionado Y ya yo quiero llevar mi carrera al término Un poco más profesional Pero no es que he dejado mi loquera Porque yo siempre soy un loco Pero esas cosas ya son del pasado Esas cosas ya no... Pueden que salgan en el presente también Todo depende Como yo me levanto y digo Y hoy quiero ir Con uno brasileño Y le vamos a poner A esa otra linea Pero ya vamos a poner Y digo, freno el rubio Mayor, hay una tendencia En la música urbana El dembow ha cambiado Era desde tu óptica ¿Cuáles son esos elementos nuevos En esta música? Bueno, la gente ya Hay unos colores que son O sea, ahora en el dembow Hay más ritmo Antes se usaba El tradicional dembow seco Que hacíamos nosotros Para majarlo Ahora hay una gozadera Como en la discoteca Como más alegría Y eso me enorgullece a mí Porque yo fui que empecé Con ese flow Tuve que cambiar en aquel entonces Porque los colores variaron Un poco del dembow Pero ya Ahora está la alegría Y está el machuqueo Y el dembow Retomó su posición Es el mayor entonces El que inicia esta etapa De ponerle otros colores Al dembow Ahora en la actualidad Bueno, desde tu entrada En la música Bueno, cuando yo entré Hace cinco años atrás Sí, yo fui que puse El sandunguejo Pero ahora en la actualidad Vinieron unos cuantos chamaquitos De todos que están sonando ahora Y han puesto El dembow Tiene que ir así como lírico El mismo Seki Bicini El mismo Super Que es parte de esos colores Y lirochaja ahí También El chamaquito bregaron Le di su voz Bueno, verdad Bueno, ha surgido En las redes sociales Una A propósito de esto Me imagino Que tú sentiste Que eres influencia para él Porque vi que En tu cuenta de Instagram De esos días así que entro Decía Uno de los mayoristas Es lirochak Lirochak Lirochor El lirochak Un lirochor Decía Lo planteaste porque Tú entiendes Que eres influencia Para él Claro, sí Para él Y todo el nuevo talento Que viene subiendo Está creciendo Su carrera Escuchándome a mí Porque yo ya tengo Seis años Claro, claro, claro Por ende Él debió de escucharme a mí Porque estamos trabajando Lo mismo Claro, negarlo sería mentir Pero para mí es un orgullo No tengo nada en contra de él Un orgullo de que sigan Llevando los legados míos Yo siempre vivo tirando pasos Bailando como un loco Y eso me encanta En algún momento tú dijiste Oye, pero lo hace bien Lo hace igual que yo A mí me gusta Incluso yo quería hacer un video En el cual sale él bailando Y yo también Un video él bailando Poniéndole una de mis canciones Es tu fan él Como ellos Como los que están ahí Mayorista Mayor, de verdad Para el 2018 Tienes una carrera sólida Respetado Muchas presentaciones ¿Cuáles son los pasos Para hacer Internacionalizar Y mantener la carrera del mayor? Ay, Brea Tenemos seis años Cada vez que yo vengo En entrevistas Tú siempre me dices Sí, sí, sí O a otra entrevista Siempre hay que decir Internacionalizar Lo que sucede es que mira Aprovecha y repítelo Sí No Escúchame Me voy a corregir yo mismo Cállate mayor Cada vez que voy A una entrevista A una entrevista Siempre me preguntan La persona Que cuándo es que va a llegar La internalización De la música urbana No solamente En mi carrera Todos nosotros urbanos Queremos eso Pero ahora ¿Qué estamos haciendo Para lograrlo? Desunión es lo que más hay Y para tú ser internacional No lo puede lograr una gente Lo que debe de haber Unión es un género Donde En la base dominicana Lo que nosotros estamos haciendo Ahora es lo que menos hay Por ende Yo lo que sigo Que la bola siga corriendo Y yo sigo haciendo mi trabajo ¿Qué? ¿Quiero ser internacional? Sí ¿Hacemos la canción? Sí Porque por ahí está Donde tú estás Con mi hermano Un super mega palo Un hit Del 2017 Ahí está Se me llenan los bolsillos Con Farruz O sea Nosotros estamos grabando Con la persona Que ya lo son El fallo está entre nosotros Bueno pues entonces Eso indica que hay Una puerta abierta Para colaborar Con todas las personas De parte del mayor Claro que sí Y ahora yo estoy colaborando Con los nuevos talentos Ahora abrí la carpeta De featuring Con los nuevos talentos Eso incluye al mismo Little Shark Sí a todito Incluye al Alfa Claro a todito A todo A todo Ahora vamos a tener Una canción ¿Qué viene ahora? Ahora vengo con Lirico en la casa ¿Lirico ahí está? Lo que está pegado Está aquí Míralo aquí ¿Qué? Bueno ahí está Me enorgullece decirlo El más pegado de la avenida Lo tiene aquí Ahí está Eso es humildad Bueno Cerramos Extraordinario De la mejor manera Lirico El mayor Prendí Bye bye Lirico 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 Lirico